Cuéntanos del regreso de una de las villanas más... Aquí llegó. No, como yo villana. ¿Cuántos perritos dálmatas murieron por tu vestido? No, como mil bolas. No, no, no. Bueno, hablemos entonces de Cruella de Vil. Ese es el nombre de una de las villanas más memorables de Disney. Y saben que al escucharlo se nos ponen los pelos de punta porque recordamos lo que hizo esta malvada en 101 dálmatas en esa película de 1996. Ahora, la ganadora del Oscar, Emma Stone, interpreta una versión joven de ese personaje. Yo platiqué con ella, así que vamos a ver qué me contó sobre Cruella. Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien. ¿Qué se siente, Emma, interpretar un personaje tan icónico como Cruella de Vil? Es muy emocionante. Da muchos nervios al principio hasta que comienzas a entender que no puedes compararte a versiones anteriores del personaje y tienes que crear algo que es tuyo. Es lo más exagerado que he podido hacer, así que me encantó eso. Sé que Glenn Close es productora ejecutiva de la película. ¿Y cómo fue eso? ¿Intimidante? ¿O te ayudó? ¿Te dio algunos consejos? Es intimidante en el sentido de que es Glenn Close y es intocable. Pero una vez aceptas que Glenn es la mejor y ni siquiera voy a intentar hacer una comparación leve de su interpretación, entonces lo dejé ir y entendí que es una historia muy distinta, la historia del origen. Así que menos mal, en dos periodos de tiempo muy distintos. La moda es tan importante en esta película. ¿Cómo fue para ti ponerte todas esas ropas maravillosas y qué tanto te ayudaron a crear ese personaje? Sentí que para esta película y para este personaje en particular, más que para otros que he hecho en el pasado, el vestuario era brillante, el pelo, el maquillaje, eran tan hermosos y transformativos. Era tan emocionante todos los días trabajar con estas personas que realmente pensé que estaban en el mejor momento de sus carreras. Bueno, pues te deseamos todo lo mejor y que continúen los éxitos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Soy Cruella. Ahí está Cruella, que yo les contaba que los trailers a mí no me emocionaron mucho, pero luego cuando la vi me sorprendió. Así que la recomiendo para este fin de semana, puede ser una buena opción y ustedes la pueden ver tanto en los cines o si no también desde su casa en Disney Plus. Eso sí, tienen que pagar los $29.99 que cuesta ese acceso premium de Disney Plus. Pero invitas a todos los vecinos y ya. Cobras a la entrada. Le cobré un tolarito por entrada. Gracias, Francisco, nos encantó. Es fantástica. Esa opción. Muy buena. Y con Emma Thompson también que aparece. Emma Thompson y... Genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!